Lo primero es la alegría que nos han dado estos jugadores de ganar un partido con autoridad, con mucho, mucho juego, jugando superigual. Y el análisis lo tengo claro desde hace ya muchos partidos del equipo en cuanto a la Copa. A mí no me cambia el resultado, porque como digo siempre, el entrenador tiene que analizar a través de ese resultado. Uno de los únicos puntos que perdimos en la Copa fueron el de Melgara, ya que a los 15 minutos nos expulsan mal a Ezeo y nos van con un gol de 40 metros al final. Y los dos partidos con River, que todos lo vimos, jugamos para ganar los dos partidos, los tuvimos incluso ganados y los perdimos juntos ahí en esos dos partidos. Después, el equipo se ha comportado siempre igual, protagonizando, yendo al frente, queriendo ganar, con mucha humildad, con mucho reconocimiento de que no hemos logrado nada, y que solamente ha sido un paso más en una escalera que queremos subir y que queremos llevar a Melet donde debe estar. Bueno, acerca de la lesión, sí, tiene un golpe, le pegaron allá en Colombia, en la pantorrilla, y le abrieron una herida ahí en las fibras, la cual está cicatrizando, y estamos tratando de que, bueno, a ver si esta semana ya lo podemos tener. En cuanto a Jordan, Jaime, ya esta semana empezó a correr, tenía muy inflamada la zona donde le habían golpeado, y en un momento se temió, hasta podría ser una lesión ósea, pero no, por suerte. Piri, lo mismo, ya está entrenando con el equipo, está tratando de ponerse en forma, lógicamente un físico grande siempre cuesta más. De Jesús, creo que empezaron hasta esta semana, eso es un informe más o menos urbano que tuvo una fractura de un huesito en el pie que normalmente se produce por estrés, solo... Ese es el informe. En cuanto a lo de Vires y una transferencia, esto yo lo tomaría con pinzas, porque será porque hace tantos años que me dedico un poquito primero a jugar y después de estar acá, que normalmente ofrecen esto como era, ofrecen intereses de otras partes y no de realidades. Ojalá que me haga entender. No creo que haya ningún más que eso. Obrejuela es un voto, por algo lo pedimos. El presidente lo trajo. Creo que es un muchacho joven, que necesita madurar, que necesita continuidad en el entrenamiento, en su profesionalismo al estar en un equipo como Melec. Y, bueno, lo hemos ido llevando en lo que creemos de a poco. Ahora este partido tuvo que entrar ya de firme de titular, porque de Jair Servides no estaba, de Jesús no estaba, tenía Urbano no estaba. Teníamos que echar mano a él y, por suerte, respondió. Creo que tiene muchísimas condiciones. Creo que puede ser un muy, muy buen jugador de fútbol. Y está en él. Lo más fácil siempre es mostrar las primeras cosas. Lo difícil es mantenerse en el fútbol y seguirla. No, no. Hay muchos jugadores. Esto que no tiene un techo. Aparte, recién están dando sus primeros pasos y el equipo también está dando los primeros pasos. Nosotros no hemos ganado más que partidos. Ni en realidad hay que ganar campeonatos, hay que ganar clasificaciones. Hay que ganar todo. La historia no lo manda. Los que anteriormente se pusieron la camiseta no lo exigen. La hinchada, que es la mejor de todo el jugador. Y de enrededores, la hinchada se le crece. Los directivos, empezando por el presidente que apoya, todos merecen que nosotros demos un poco más y que este no sea más que un paso. Una escalera, dije, porque ojalá que tengamos a ir hacia arriba. Que es duro, sí, porque tenemos un plantel, como dije el otro día, rico en calidad, no tanto en cantidad. Pero estamos bien. Estamos bien porque los que están entrando, todos los que han entrado de cambio o a suplementar a un compañero, han hecho bien. Tenemos que mantenernos. La única manera que conozco yo en el fútbol y en la vida de mantenerse en algo es no dando por ganado nada, no confiándose, no subestimando. Debemos seguir, estar muy atentos. Recién empieza todo. Estamos empezando la segunda rueda de la primera etapa del campeonato local. En realidad, yo creo que estamos bien. De puntos perdidos vamos primeros, invictos. Pasamos esta situación. Pero, como digo, no nos podemos dormir a ver las breves. Porque, aparte, esto no es para nadie en especial, sino para que, como voy a decir, dos refranes que conozco desde muy chico. Al que en que paisaje que se lo ponga. Y lo que nos da a estos muertos que vos matais, vos ando en buena salud. ¡Talos! Gracias, profesor. Gracias. Poderamos. Gracias por ver el video.